de la posibilidad de ir a la Liguilla en una puerta muy grande que incluye a 12 equipos. Yo esperaría que no juegue, nada más a ver si con un contraataque puede sellar el juego. Creo que después de este gol, el equipo queretano volvió a la querencia, a lo que domina, entiendo que le sale muy bien, pero creo que si sigue en la misma para el segundo tiempo, podría estar aumentando las probabilidades de que Santos empate el partido y no que ellos puedan ganar el juego. Entiendo que hay una expectativa y una corrida numérica que le pone la directiva al Pity Altamirano con este plantel, pero hay veces que tienes que deschongarte, Pepe, y decir voy a buscar el partido y no tanto a ver si el rival acierta, creo. Sí, yo creo que no va a cambiar el Pity Altamirano, sobre todo por ahí del minuto 15 puede ser que al arranque de la segunda parte presione un poquito más arriba, porque tampoco Santos con la pelota ha tenido mucha fluidez, le ha faltado dinámica, le ha faltado creatividad. Por lo tanto, yo creo que el Pity Altamirano seguirá por un planteamiento mucho más reactivo, mucho más cauteloso y luego buscando sentenciar el partido al contragolpe. Claro, si le empatan, vamos a hacer la reflexión de por qué no buscaste el partido cuando lo estabas ganando, pero hoy comparto. Creo que se la tiene que jugar al 100% el equipo de Gallos y tiene que ser un segundo tiempo perfecto, ya sea defendiendo y contragolpeando o quizá elevando un poquito más la línea de presión. Y de Santos, bueno, algunos disparos de media distancia, 67% de posesión en los primeros 45 minutos y este ha sido el único disparo a puerta del equipo de Almada en la primera parte, el único. Sobrejugada, ¿no? Porque veíamos el de Doria que en el libre directo le dio ahí... Sí, que sale chorreado, o sea, bajo los palos fue la única. Regresamos, ojalá que venga un mejor segundo tiempo. Saludos a la gente de la Comarca Lagunera, grandes amigos allá.